Así entrenan al ejército en Estados Unidos. Siendo uno de los mejores ejércitos del mundo, hay una prueba que se hace imposible para la mayoría. Pues estos deben soportar el impacto de un táser eléctrico durante 10 segundos. Es impresionante cómo hacen todo lo posible para aguantar. Una persona normal se desmayaría al instante. Pero estos hombres están entrenados para soportar lo peor. A base de ensayo y error, pueden llegar a tolerarlo perfectamente. Apenas se mueve. Impresionante.